Arrancamos y ahora que se van a inventar, pues chayoteros quedaron en completo ridículo, pues intentaron hacer un montaje dentro de las instalaciones del INE, asegurando que la jefa Guadalupe Tadey los ordenó secuestrar, así de loca, los señalamientos que después de minutos y en las redes sociales quedaron al descubierto. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que, bueno, pues chayoteros de qué? De López Dóriga, de Grupo de Fórmula, quien señalaron que los encerraron en un cuarto dentro de las instalaciones para evitar poder entrevistar a los gobernadores de la cuarta transformación de la Conago, que se reunirían con los consejeros del INE. Arrancamos y es que, bueno, esta reunión no es cualquier cosa, pues dentro de la reunión uno de los gobernadores, Alfonso Durazo, habló a favor del presidente Obrador para quitarle la mordaza y para evitar estos señalamientos, para evitar el entendido y bueno, quemar a los nuevos consejeros del INE, pues estos reporteros periodistas se inventaron este montaje. Y es que los gobernadores se reunieron en privado con los consejeros del INE para hablar de los procesos electorales. Se vienen bastantes cosas, por ejemplo, presupuesto, coordinación, seguridad, como parte de un encuentro histórico. La presidenta Guadalupe Tadí y los consejeros se reunieron con los gobernadores de la Conago, que solamente asistieron, pues los de la cuarta transformación. Si fuera tan importante para ellos, los del PAN y del PRIAM que quedan habrían ido a la reunión con un espíritu colaborativo de cara al próximo inicio de los procesos electorales, en donde hablaron temas de programas sociales, el tema de la censura, el tema de que los gobernadores, que tanto podrán hablar, que tanto no dentro de los procesos electorales. Y también del dinero, del presupuesto que se tiene para colaborar en el 2024, pues serán elecciones a nivel nacional. Y es que familia, bueno, sorprendió también que después de hablar de estos temas tan importantes, pues Alfonso Durazo señalara y hablara a favor de la cuarta T y del presidente. Para exigir que levante la censura al presidente Obrador, pues es libertad de expresión. Durazo pide libertad de expresión para el presidente y de esta manera yo creo que hay que contextualizar el ámbito de la libertad de expresión. Y en este sentido debe respetarse el derecho del presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos de la realidad nacional. Bueno, señalando que se le parece absurdo que día a día estén censurando, queriendo bajar mañaneras, porque el presidente pues simplemente da a conocer su pensar. Y que esto va en contra también de la democracia y en contra del pueblo mexicano que tiene el derecho de saber qué piensa los funcionarios públicos. Ahí se los deja sobre la mesa al frente de los consejeros electorales. Ahora, mientras esto se daba, pues los periodistas chayoteros armaron un argüende en las instalaciones, en los cuartos, en donde rápidamente pues les desbarataron el montaje. Y es que nada más con este video, lo subieron a las redes sociales y señalaron que tenían secuestrados, en un cuarto encerrado con llave, a periodistas chayoteros. Y ya, solo ese video bastó. Para que los medios de información como López Obriga, como Reforma, como Grupo Fórmula, empezaran a difundir el video falso de que estaban encarcelados, ahí apretados, encerrados en un cuarto. Pues los periodistas que querían entrevistar y saber que iban a hablar en esta reunión. Y mientras tanto en el INE, encierran a reporteros para que no registren la llegada de los gobernadores con la consejera Guadalupe Tadej. Háganme el favor, el Reforma, pues compartiendo este video, en donde no se puede observar ni siquiera, ni siquiera habla nombre. Bien pudo el señor que vemos en pantalla. Dice estar encerrado, por ejemplo. Dice estar encerrado en este cuarto porque pues muestra la ventana en un cuartito, pero pues resulta que la cerradura y la llave viene de adentro. O sea que él bien podría tener la llave y él tuvo que haber cerrado este seguro. O sea, háganme el favor, es increíble que también los chayoteros y que el Grupo Conservador, pues difunda estas noticias falsas y no verifique ni siquiera estos pequeños detalles. El candado y la cerradura está de donde tomaron el video. O sea que el que tomó el video, pues evidentemente tiene la manera de salir de la llave y todo. Él se tuvo que encerrar. Pero bueno, de esta manera intentaron a difundir todos estos señalamientos. Los pueden acordonar o buscar otro dispositivo de seguridad si quieren evitar los chacaleos. Pero eso de encerrar a los compañeros es ilegal. Si hay un sismo, un incendio, ¿cómo van a evacuar? Todo se les vino abajo, pues además de que el INE señaló que era mentira. Aquí tenemos las fotografías de cómo los medios de información pues estaban ahí. Pudieron entrevistar a los gobernadores, pudieron hacer preguntas, cuestionar sobre esta reunión. Qué tontería y bueno, qué exhibida se dieron este grupo y principalmente que es el grupo de López Dóriga. Ahora el INE sale a aclarar. La sala de prensa del INE siempre estuvo abierta para la libre entrada y salida de las y los periodistas, que nunca estuvieron encerrados. El lugar cuenta con dos accesos y uno de ellos estuvo abierto sin ningún tipo de restricciones. Pero le bastó al Reforma subir este video de dudosa procedencia en donde ni siquiera hablan. Bueno, si es un periodista, imagínense, subes a tus redes sociales, haces un video hablando de cómo estuvo la situación y bueno, me encerraron. Imagínense a Irving Chillón de TED Azteca encerrado en un cuarto. Inmediatamente él saca su celular y hace transmisión en sus redes sociales. Pero resulta que no hablaron y que la cerradura estaba por dentro. Pero bueno, ahí tiene familia el error que cometen los chayoteros. Pues la cagaron. Así de simple quisieron hacerle montaje al INE y salieron bien embarrados. La consejera por su parte, Dania Rabel, pues sí dice vamos a investigar para que no quede ningún señalamiento, para que no digan que no hacemos casos a las denuncias. La expresidenta de la Comisión de Capacitación anunció que solicitará la investigación de los hechos en que reporteros fueron encerrados en la sala de prensa. Reporteros, dicen, en donde pues no se ve ninguna cara, ni señalamiento, ni nada, un video de dudosa procedencia. Ahora, ¿qué podrían hacer? Pues sacar un video de las cámaras, de qué sucedió. Y ahí se van a salir bien, pero bien involucrados. Pues ahí está la información, familia, ¿qué le pareció? Si le gustó ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.